...de la comunidad de Arroyo del Torres, es una zona entre las provincias Santiago y Puerto Plata, demandaron la construcción de su carretera, ya que señalaron que atraviesan un difícil momento por el mal estado de esa vía. Los campesinos de la zona montañosa aseguran que debido al mal estado de la carretera, se dificulta llevar a tiempo los mercados, los productos agrícolas. Nuestros padres, nuestros padres de nosotros, murieron luchando por esta calle, no la vieron, nosotros vamos en un camino en el mismo sistema. Mayormente pésima, porque no tenemos apartos, los drenajes son demasiado malos, las subidas son insuperables, porque al tener tanto adelizamiento del agua, por medio de ella, no podemos parar. Nosotros no tienen como si fueran animales para acá. No hay esperanza de qué nos hacen en las calles, nosotros hemos luchado muchísimo, y nadie ha venido a hacer nada. Entre los productos que se cosechan en Arroyo del Toro, está guineo, plátanos, aguacate, café, cacao, entre otros, es una zona muy productiva a la que piden prestar atención.